¿Sabía usted que se van a implementar parquímetros en Puebla? No. ¿Usted estaría de acuerdo que se pusieran? Pues por una parte sí. ¿Por qué? Pues este... Bueno, no sé si van a regular también lo de los franeleros, ¿no? Porque pues es un problema. Por ahora sí ya con parquímetros ya salgan lo que tienen que pagar. ¿Usted está en contra o a favor de la instalación de parquímetros en toda la periferia del centro histórico? No lo he tomado en contra. El costo va a ser de 6 pesos por hora. ¿Cómo considera esto? ¿Está a favor o en contra? En contra. ¿En contra? No sé si le convenga pagarlos porque... Las personas no vienen por lo regular 10 o 15 minutos. O sea, se quedan más de 2 o 3 horas y para ellos pues no sería... No sé cuánto vaya a estar el parquímetro, pero creo que como 10 pesos la hora, no sé, una cosa así. Pero no me suena muy lógico. ¿Crees que afecte a, no sé, a los clientes, afecta a los negocios? Pues sí, a los clientes y a los trabajadores que están todo el día y siento que va a ser un robo. Muchísimo. ¿Saben más o menos en cuándo está la cuota aproximada? No, no tengo. ¿No han tenido toda mi información? ¿Ha venido, o saben si el ayuntamiento se ha venido a dar su vuelta para por lo menos consultar, preguntar? No, ¿verdad? No, por nada. ¿Estás de acuerdo o no con esta medida? ¿Tú crees que sí es necesario? Sí. ¿Por qué? Una, si ya puedas reclamar si tiene algún rayón o algo así tu carro. O sea, si tienes ya con qué, ¿no? Si vas a estar pagando, puedes ahora ya el motivo por el cual puedes. Y otra, pues muchos de los que llegan y lo dejan, no dan chance a los demás a que se puedan estacionar. Y aparte va a estar más controlado el tráfico. Al poner los parquímetros, ¿quién va a ganar o quién va a perder? Porque en este caso hay personas que trabajan aquí y tienen que dejar su carro más de seis horas al día. Este asunto de los parquímetros. Yo pienso que si ponen parquímetros aquí en la 43 está, digo, está de más, ¿no? Yo creo que sobran porque el centro es el que debería estar, debería estar más regulado. Aquí en la 43 es muy pronto para que pongan parquímetros ahorita. El gobierno nada más quiere hablar impuestos de donde pueda.